Está con nosotros Jeremías Gómez, fuerte aplauso para él. Bienvenido nuevamente Jeremías, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto tenerte por aquí de nuevo. Jeremías nos visita desde la Muni de Guaymallén, él es el director de Desarrollo Económico y viene a contarnos sobre la segunda edición que se va a hacer de la noche, de las pizzerías. ¡Qué rico, espectacular! Así es, ya se nos viene la segunda, la verdad que a demanda de los mismos locales porque la primera fue un éxito total. Ah, muy bien. Qué increíble uno, personalmente, quería ir a comer una pizza, todos los lugares estaban... Estaban colapsados. Sí, explotados todos. ¡Qué lindo! Guaymallén se colapsó durante una noche y la verdad que la gente nos demandó volver a hacerla. Buenísimo. Estamos muy contentos de repetirla. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es la noche de las pizzerías? Es así, 70 locales gastronómicos del departamento van a alargar en misma noche promociones para que puedan comer pizza, o sea, para que vayan a degustar distintos tipos de pizza, cada uno va a dar a conocer los productos más típicos de cada uno, además de las pizzas más comunes. 70 locales es un montón. Increíble. Yo no sabía que había tantas pizzerías en Guaymallén. Nosotros tampoco, la primera edición tuvimos cerca de 50 y estábamos muy contentos. Y claro, se ha ido corriendo la voz y se va sumando gente y hasta el día de hoy tenemos 70, pero increíble, nos llaman y nos dicen che, quiero estar, quiero estar. Fabuloso. Me encanta. La tercera edición se sumarán más. Qué lindo. Mira, ahí tenemos un poquito el mapa, todo eso que marca ahí tiki 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 son las pizzerías que van a estar disponibles, digo, para aprovechar estos beneficios. Exactamente. Como ves, la idea es hacerlo de lo más federal, así que todo el departamento tiene pizzerías que están trabajando. Muy bien. Y uno cuando ingresa a cada uno de esos lugares sale la dirección de la pizzería y en muchos casos ya tiene cargada la promoción para que directamente la gente sepa cuál es la promo que larga cada local. Qué rico. Perfecto, que van desde descuentos, dos por uno, descuentos, dos por uno, combo, exactamente. Claro, o sea, uno va a la pizzería y accede a ese descuento, no hace falta inscribirse previamente en la Paz, General Ambu ni nada de eso. Si quieren hacer reserva está bueno porque te garantizas el lugar en el espacio donde vas a ir, pero en realidad no hace falta nada, directamente vas y pedís la promoción de la noche de las pizzas. Espectacular. Y no solo lo han hecho con las pizzas, anterior, la noche del helado, la noche de las cervezas, también ha estado muy lindo. Pasa que con la misma lógica esta de que nos piden la segunda edición, por ejemplo, tenemos mucho vínculo con distintos sectores y vinieron los heladeros y nos dijeron, che, larguemos la noche de las heladerías. Claro. Y ahora, bueno, tiro, ya dentro de poco se va a volver a lanzar la segunda edición de la noche de las heladerías, otra que nos fue muy bien, fue la noche de los lomos y las hamburguesas. Uy, qué rico. Por favor. Vamos lanzando distintos. La noche del panchito con lluvia de papa. Vayan pensando, eh, muchas ideas. Conocer distintos productos y también, digamos, dar a conocer locales que por ahí uno, a ver, vive en el departamento y tenés un local cerca y no sabés, no tengo nada. En la noche de las pastas me pasó a mí que de la nada vimos todos los locales que habían y tenía uno que tenía tres cuadras, una fábrica de pastas que claramente no tenían atención al público. Increíble. Claro, le da muchísima visibilidad a los comercios locales y también, bueno, la oportunidad de los vecinos de salir a disfrutar de la riquísima comida que hay para disfrutar en Guaymallén a un precio un poquito más barato, más accesible porque por ahí no siempre te puedes dar el lujo de salir a comer afuera, ¿no? Hoy salir es un lujo y poder hacerlo y ahorrarse quizás algo es lo mejor que nos puede pasar en este momento, pero aparte es lo que decís, la lógica es arriesgarse también porque pasa esto, vos decís, comamos una pizza y ya todos tenemos un lugar preferido donde pedimos. Sí, obvio. En cambio ahora con lo de las promociones uno se arriesga y dice, bueno, vamos a probar en tal lugar. ¿Quién dice tenemos una nueva pizza preferida? Claro, un nuevo cliente. Vamos a quedarnos siempre con lo mismo, ¿no? Tal cual. Me encanta. ¿Cómo podemos hacer para conocer cuáles son las pizzerías que están adheridas para ver ese mapita y ir organizando con los amigos para este jueves? O lo hacen a través de las redes sociales del municipio o ingresando a través de www.waymalden.gov.ar Ahí está el flyer de la noche de las pizzerías o ingresar y está el link donde te lleva el mapa con todas las promociones y los diferentes locales. Es este jueves, ¿a partir de qué hora arranca la promo? Mira, las pizzerías van a abrir tipo 7 como todos los lugares y hasta que en realidad supuestamente debería terminar a las 12 de la noche pero esto se estira. Hasta que se acabe la mozarella. Exactamente, hasta que se acabe. Y muchos locales pasan que estiran la promo todo el fin de semana y eso ya quedará a disposición de los locales. La noche de las pizzerías es el jueves pero muchos, digamos, lo siguen estirando porque realmente les va muy bien y se lo estiran todo el fin de semana. ¿Y de qué se trata la acción compra local? Otra lógica. Esa ya viene dentro de un marco de lo que pasó con la pandemia de que tuvimos que pedirle a todos los emprendedores que se digitalizaran y se metieran en este nuevo mundo. Bueno, desde el municipio se creó un sitio que se llama Comprá Local en donde si vos no tenés, digamos, tu propia página web o mercados digitales podés acceder y hacerte un catálogo. Entonces, un gran catálogo de comercio del departamento. Hoy tenemos cerca de 400 locales. Bueno, espectacular. Y como promoción, digamos, especial para esta semana los locales van a dar promociones especiales para que la gente acceda, conozca y también pueda disfrutar. ¿Hay algún requerimiento para poder sumarse como local? No, nosotros le permitimos a todos los locales es como el primer paso de este mundo digital porque en realidad tiene que ver con enseñarles marketing digital, hacerles el catálogo y después tienen otros procesos, aprender a usar WhatsApp Business, aprender a usar diferentes herramientas. Comprar local es una herramienta y hoy sale, la queremos difundir y que la gente la conozca. Entonces tenemos una semana especial de promociones. Perfecto, me encantó. Es que sí, sin dudas, la pandemia vino a marcar esto, que el que tenía el local cerrado se tuvo que reinventar de alguna manera, si no tenía cuenta de Instagram se hizo esa cuenta, si no tenía página web la fue haciendo también para poder ayornarse justamente y aumentar las ventas. Hoy por hoy es algo que llegó para quedarse, si bien en la pandemia muchos lo implementaron por primera vez, hoy por hoy muchísimos, me incluyo, nos gusta comprar online y está buenísimo que tengan un espacio donde explorar de pagar, justo hablamos de una anécdota recién cuando veníamos para acá, vas a pagar el estacionamiento medido y lo podés pagar con aplicaciones de billetera virtual. Ah, menos mal, en todos lados ya funciona, ya la mayoría ya te tiene, pero porque es esto, la pandemia llegó para enseñarnos algo, que tenemos que aprender a usar los medios digitales que están a nuestro alcance y ya te pasa que llegas a tu casa y está tu papá buscando cosas en internet, cosas que no hubiera pasado si no hubiera sido la pandemia y bueno, los locales, los emprendedores, todos se tienen que adaptar y esta es una de las herramientas para que lo hagan. Perfecto, allí en la página web y en las redes de la MUNI tienen el instructivo, ¿no?, para sumarse a comprar local? Si alguna tiene un negocio. Si querés aprovechar los beneficios ingresás de la misma manera a través del municipio y ahí vas a ver toda la gama de beneficios y descuento que hay por esta semana y también todos los locales que están en el programa y si sos uno de los locales aparece abajo el teléfono que te podés comunicar, ahí están los teléfonos, te comunica y decís que querés participar del catálogo y ahí va a haber alguien que te asesore y no solo en participar del catálogo que es lo que te digo recién, sino en todo el proceso de marketing digital, de entrar a este nuevo mundo y de estar acompañado porque para muchos y sobre todo para emprendedores muy chicos esto es un mundo raro y difícil. Lógico, difícil de conocer. Y más para personas grandes que a lo mejor hacen artesanías, nos ha pasado mucho. En su vida han tenido un WhatsApp business o una página y entrar es, estar acompañado es vital para entrar y quedarse, digamos, y saber qué es el proceso y hacerlo. ¿Y este ingreso, estas capacitaciones tienen algún costo? Todo gratuito de parte del municipio. Justo ahora estamos largando, en realidad no lo vamos a promocionar ahora, pero está abierta la convocatoria de marketing digital que es una de las capacitaciones y ahí empezás desde lo básico de saber qué es lo que es un cliente y un prospecto de cliente hasta tener tus redes sociales y poder difundir a partir de ahí y promocionar a través de las distintas plataformas que existen que hoy se usan. Sin duda. Jeremías, gracias por acercarnos a toda esta información.